A los chicos que marchan, a la gente joven, siempre es bueno indicarle que la tecnología está a su alcance y en su justa medida. Antes, cuando Fujimori mandaba, no existía el Internet, no había la fuerza de YouTube. Pero ahora sí existe. Busquen en el Internet, busquen en el Google, busquen en el YouTube. ¿Qué dijeron el 6 de abril del 92 cada uno de los hoy opositores Alberto Fujimori? ¿Qué dijeron las editoriales, los principales periódicos, los principales canales de televisión? ¿Qué dijo su periodista favorito, su político odiador de Fujimori favorito el 6 de abril? ¿Trabajaron con él? ¿Le laminó los botas? ¿Estuvieron de acuerdo? ¿Hablaban a favor de Montesinos y de la pacificación de Fujimori? ¿Loaban la guerra contra Ecuador? ¿Se felicitaban de las victorias de Fujimori contra Sendero Luminoso? La historia es así, es cíclica y Fujimori tiene hoy mucho odiador que fuese a Yayero. Búsquenlos en el Google, chápenlos en el YouTube, encuentren a su mermelero favorito.